Galaxy Music Yo estaba super super enfocada, pero ahora voy a hacerme las dos ventanas. No me hable de pagao y mucho menos de futao, que la gente entera sabe que yo estoy peao, que yo soy el papá de los malas le decido, ese que se está en la Biblia está demostrado, yo veo que esa gente en paz puede pasarle por al lado y las cosas con estas apagao. Yo soy tu movimiento, yo soy a ti, que tú estás dentro, tú vas pa'cao, yo soy el químico, te eres cao. Yo soy tu movimiento, yo soy a ti, que tú estás dentro, tú vas pa'cao, yo soy el químico, te eres cao. Porque me toca si pedís permiso, yo si pido permiso, me autoaviso. Yo tengo talento, te lo garantizo, si te caes, no le eches la culpa en mi sola. Yo veo un tema, hasta te hablo, no es muerte, que no es el químico de los buceos. Mira, 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 hasta parece que los muchachos en aquí están inflando. ¿Cómo tú hablar de eso? Sé que se sé que yo soy la post del love. Por eso ya tienes mi tita, vení a hacer tu bubu. Me sienta, te pelota te empujas con la bubu, se pasó. Yo soy tu movimiento y yo a ti, que tú estás dentro, para tu vas pa'cao. Padre, yo soy, no sé quién me gusta are un cao, soy un movimiento y a ti. Ey, tú estás de enjar-ra tú hú, own pa cua. Yo soy un movimiento y a ti. Ey tú estás de enca-ra tú hú, own pa c.'' Fernando yo soy, en el ´c'til tu mi... Mira, mira, mira,," ya tú me conoces a mí. ¿Lo race con mi hueito que se va, me dice diamond, va mô, pa cú, me busques por los dios. Ay yo soy un movimiento y a ti, Ey tú estás de enjar-ra tú hú, own pa cua. Yo soy un movimiento y a ti, ey tú estás de enjar-ra tú hú, own pa che premium, Mira, mira, oye, mi chamaco, tú oye, cuento, no sea tan malo, recio, el problema que ganta pa' esto, ninguno de ustedes ven conmigo, te matamos diferente, pa' tu me veinte, veinte, gaile pro, mi galas y music y el mecenario, oye, fresa y el acabo, que lo sé, bobo, 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 muestro todo.